El párroco representante de la diócesis de Cuernavaca en Axox, Japán, Omar Pérez Uribe Terminó renunciando a su cargo tras haberse difundido varios videos en donde se le ve teniendo relaciones sexuales con una mujer, publicó El Sol de México Tras verse acorralado, tras difundirse las grabaciones el párroco aceptó que él participaba en dichos videos y presentó su renuncia al obispo Ramón Castro El vicario de la diócesis de Cuernavaca, buscó deslindar a dicha institución de ser cómplice del párroco de Axox, Japán, Pérez Uribe Ahora ex párroco, levantó dudas entre la comunidad católica sobre el uso que le daba a los donativos que recibía puesto en las imágenes El cura, quedó expuesto no solo en la intimidad, sino que hacía viajes a otros países de manera frecuente El video sexual ordenado sacerdote en 2002, Omar Pérez se desempeñó como párroco del municipio de Axox, Chiapán durante los últimos tres años En un video difundido por la diócesis de Cuernavaca, Pérez Uribe explica que las fotografías fueron difundidas luego de que extrajeran la información de su computadora No permitiré que me roben la paz como han robado la información de mi computadora para manipularla y hacerme daño Además pidió perdón a sus seres queridos y a la diócesis, y luego anunció su retiro Pido perdón por el daño que he ocasionado a mis seres queridos y a la diócesis Me retiraré de toda actividad y vida social durante un tiempo Pido su oración y su perdón para este desierto que estoy viviendo Habrá cero tolerancia en diócesis por su parte El obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, se dirige a la comunidad católica del estado para afirmar que la iglesia no tendrá tolerancia contra el cáncer que traiciona la misión de Jesús Aquí cero tolerancia, aquí decisiones firmes y fuertes para arrancar cualquier tipo de cáncer que haga traicionar la misión que Jesús nos ha dado Refiere en un video publicado en la cuenta de YouTube de la diócesis de Cuernavaca En su mensaje, Castro Castro reconoce que la iglesia puede ser santa y pecadora Y que los sacerdotes son como los aviones, que solo son noticia cuando se estrellan Pero hay miles de aviones que están cumpliendo su servicio, así como hay miles de sacerdotes, consagrados, consagradas, que están viviendo en plenitud su vida y su entrega, pero no hacen ruido, dijo, con información del Sol de México Visite 49 Time, 49 Visits Today ¡Suscríbete!